Bueno, el aeropuerto decidió venir a Mañanero porque el próximo a sacar un libro donde analiza parte de las profecías de Benjamín Solari Parravicini conocido como el Nostradamus de Argentina con un nivel de asertividad impresionante primero porque este hombre, a diferencia de Nostradamus no se vio la necesidad de escribir en clave y además va acompañado con dibujos tenemos una nota y en exclusiva antes que este libro sea lanzado al público y generalmente el Papa finalmente puede estar corriendo grave peligro ¿Sí o no, amigo mío? De eso se trata Exactamente, tenemos una nota y a la vuelta con todo Un impactante y devastador atentado podría sufrir pronto el Papa Francisco es la inquietante conclusión a la que llega el destacado investigador peruano Ricardo González luego de recopilar profecías afirma que pronto el primer sumo pontífice latinoamericano puede enfrentarse a un terrible destino González es experto en ovnis, profecías, conspiraciones y temas paranormales A esta altura ya ha escrito 12 libros y en esta ocasión recopiló material exclusivo que el mítico profeta argentino Parravicini habría vaticinado sobre el nuevo líder de la iglesia católica Me advirtió muchas cosas para Latinoamérica y entre ellas sugirió al menos de lo que se infiere de sus trazos, dibujos y profecías que un Papa saldría de la Argentina y que esto ocurriría luego de la renuncia de un Papa anterior Qué curioso, ¿verdad? Pero los extraños y proféticos dibujos del argentino no fueron los únicos que llevaron a González a afirmar que la iglesia y especialmente el Papa pueden enfrentar los momentos más complejos de la historia Y es que las profecías de Parravicini no son las únicas que hablan del Papa sino que también se entrelazan con otros vaticinios como decía, muy perturbadores y todas estas predicciones o vaticinios coinciden con una crisis del Vaticano que aparentemente ha sido paliada por la imagen carismática de Francisco pero que en realidad es la punta del iceberg Una conspiración se tejería contra Francisco I por sus radicales cambios e innovadoras reformas que no tendrían muy contentos a miembros del mismísimo Vaticano Estas profecías sugieren que el Papa Francisco podría tener una traición No hay que ser muy profeta para advertirlo Obviamente él está haciendo diferentes cambios y movimientos en el Vaticano y hay una lucha de poder realmente importante Ahora Ricardo González, uno de los investigadores paranormales más importantes de Latinoamérica nos explicará aquí, en Mañaneros las impresionantes profecías de Parravicini y sus inquietantes conclusiones sobre el futuro del Papa Francisco I Ricardo, finalmente el cambio de paradigma que está haciendo el Papa actual esta libertad, digamos, con que profesa esta reunión entre las personas y el catolicismo le va a pasar finalmente la cuenta ¿Qué se puede inferir a partir de lo que dijo Parravicini? Es un tema muy sensible y a la gente le va a sorprender porque Ricardo González que habitualmente es más conocido por la investigación del fenómeno OVNI esté hablando ahora sobre el Vaticano, sus misterios y las profecías de Parravicini me interesé en Parravicini en los tramos argentinos porque ante todo era un contactado en el Dario La Nación de la Argentina, él dio testimonio de un encuentro cercano que habría tenido con presuntas inteligencias extraterrestres supuestamente esas inteligencias, o quienes hayan sido le transmitían estos vaticinios en donde se desprende la figura de un Papa que surge de Argentina ahí mostramos algunas psicografías en otra que es realmente contundente que iba a haber la renuncia de un papado y que nuevo sería joven de ideas y en 600 años un Papa no había renunciado como el caso de Benedicto XVI recuerdo que el año 2005 yo me encontraba dando conferencias en Roma y en Milán, Italia y había escrito un artículo en ese momento que está publicado aún en internet vaticinando que Benedicto XVI iba a estar pocos años y que luego vendría el Papa que realmente haría las transformaciones porque Bergoglio, que era muy carismático en Buenos Aires donde vivo ya pudo haber sido Papa en el año 2005 pero él declinó la posibilidad tengo entendido porque Juan Pablo II perseguía a los jesuitas de alguna manera y Bergoglio es el primer Papa latinoamericano y jesuita y me atrevería a decir, no aquí en cámara que Bergoglio además formaría parte de una sociedad esotérica perfecto sociedad esotérica de hecho tuvo amistad muy cercana con un ufolo argentino don Pedro Romaniuk y fue don Pedro Romaniuk cuando era arzobispo de Buenos Aires Bergoglio quien le vaticina aquí le iba a ser Papa basándose justamente en las psicografías de Parravicini así que todo esto es muy curioso porque ya en el Vaticano y con esto no quiero herir la sensibilidad de la gente que está viendo el programa ya se produjeron atentados solo Juan Pablo II tuvo 12 intentos de atentados así que no nos debe escandalizar Juan Pablo I se cree que habría muerto asesinado por un envenenamiento ni hablar de las épocas infames de los Borgia la lista es muy larga por supuesto durante la segunda guerra mundial lo que está pasando ahora con el Papa Pío XII que fue el Papa en la segunda guerra mundial como bien dices Bergoglio está abriendo los archivos secretos del Vaticano para ver si hay crímenes de guerra si había alguna relación con el Vaticano y Hitler y esto estaba encerrado y Bergoglio el Papa Francisco lo quiere destapar muy próximamente a su visita a Tierra Santa en mayo hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta cómo se están cumpliendo ciertas profecías y no sé qué es lo que esto significa Ricardo en pos del tiempo ¿hay algún plazo que tú puedas determinar a través de tus predicciones de la muerte de Francisco o del atentado que podría subir Francisco? déjame agregar algo fíjate que mucha gente buscando en internet puede encontrarse con gran parte de las gráficas y que otras personas hacen algún tipo de traducción de los anuncios de Barrabichines en mi página web también lo hemos puesto sin embargo lo que nos trae Ricardo son gran parte de los dibujos inéditos que no están digamos de uso común de las personas que lo google y arrojan algún plazo estamos viendo algunos de ellos más que una fecha exacta que no la hay tanto Benjamín Solari Parrabichini como Nostradamus Samalaquías un monje irlandés por supuesto que era que puso el número total de Papa a ver antes del fin los 112 y el 112 no se equivocó ninguno y el 112 corresponde a Bergoglio no dan una fecha pero coincide con un incidente violento en Roma la ciudad de las siete colinas cuando estalla una guerra o hay un conflicto bélico el grande de Roma podría morir es más el tercer secreto de Fátima sé que nos aprieta el tiempo la Virgen en el tercer secreto de Fátima que en realidad es un solo secreto el que Lucía le dio a Juan XXIII más tarde para que lo diera a conocer y el Papa bueno no lo quiso leer eso ¿por qué no lo quiso leer el Papa? porque habla de esto habla de la muerte de un Papa de un obispo de blanco que cae herido y Benedicto XVI dijo que se trataba del caso de Juan Pablo II cuando en los 80 tuvo el atentado en la Plaza San Pietro y luego reconoció no, no estamos seguros de que le siguió Juan Pablo II y de hecho nadie lo creyó ni siquiera lo es más fiel se compraron digamos esa interpretación así que por eso tememos por la integridad del Papa al margen de cuál sea nuestra religión todo esto lo he venido a presentar si me permite mencionarlo por favor maestro en unas conferencias que voy a desarrollar el día de mañana y pasado viernes en el centro de evento así que invitamos a la gente para que investigue estas cosas nos acompañe en mi página web que es legadocosmico.com ahí van a encontrar la sesión agenda toda la información y también algún número que está en pantalla para que se puedan contactar con todo esto yo lo personal les digo no se pierda la conferencia de Ricardo que son digamos lo pueden preguntar de todo efectivamente lo que está haciendo el Papa Francisco en el Vaticano como está tratando de ver y clarificar las cuentas del Banco Vaticano de limpiar la curia intentando que no es fácil y que todo eso claramente la mafia rusa red de corrupción eso lo tenemos claro y eso por supuesto que pone en peligro la integridad del Papa pero teniendo todo este antecedente de esta supuesta predicción de la supuesta conspiración ¿por qué el Papa anda tan libremente sin resguardo? sí, ¿ah? manejando manejando hay gente que lo apoya dentro nosotros tenemos algunas fuentes vinculadas con Roma algunos periodistas y tiene gente que lo apoya que quieren un cambio pero hay una organización es duro de decirlo ¿cómo lo puedo decir aquí en televisión? dígalo nomás una organización ocultista que está dentro del Vaticano el propio jefe exorcista del Vaticano el padre Gabriel Amor no lo digo yo el padre Gabriel Amor el que más sabe sobre el mal dice que hay una secta satánica dentro del Vaticano no lo digo yo lo dice él lo dice en televisión ¿y se conoce de sus integrantes? no y esto no tiene que ver con las teorías de los Illuminati y estas cosas es algo mucho más antiguo mucho más poderoso más antiguo que los Illuminati los Illuminati empiezan en 1776 el Vaticano es más antiguo y esto viene desde la época en que el emperador Calígula puso el obelisco que hoy la gente se toma la foto en la plaza de San Pietro es muy ágil exactamente qué notable amigo mío